Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Negocios Positivos, el espacio de Centrum PUC, donde le preguntamos a los CEOs, a los líderes empresariales, cómo hacen para compartir valor con sus stakeholders y para implementar la sostenibilidad tan necesaria para nuestro mundo. Estamos en esta oportunidad con Alfredo Merino, él es el CEO de Packaging Perú, una empresa que, como su nombre más o menos nos da la referencia, se dedica a lo que es empaques, tapas. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Mónica, gusto de verte. Gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Yo leí algunas noticias en las cuales tú comentabas la manera en que se había adecuado el negocio a las necesidades de reducir, por ejemplo, materiales, cómo se habían adaptado a este mundo donde hay que ser amigables con el medio ambiente. Cuéntame un poco esta ruta. Sí, a ver, mira, primero habría que comentar que nosotros estamos en el rubro de empaque. El rubro de empaque es muy amplio y podríamos dividirlo básicamente en cuatro rubros. Empaque metálico, en el cual estamos nosotros, porque todos los productos que hacemos son de acero. Vulgarmente lo conocemos como falata, pero nosotros hacemos tapas y envases metálicos. La chapita es uno de nuestros productos insignia. Está también el tema de empaque plástico, ya no tengo que hablar sobre eso, es evidente, de todos los tamaños, calibres y productos. Está también el empaque de cartones y papeles y el empaque compuesto, el composite, que podría ser una combinación de cualquiera de los anteriores. Entonces nosotros estamos en un rubro que se refiere básicamente al empaque metálico, lo cual es bueno, porque como sabrás, el acero es, el metal en general, es totalmente reciclable, a diferencia del plástico. Ahí tenemos una ventaja, una ventaja importante. Sí, claro que sí. Yo hablaba de qué manera, obviamente, la hoja lata es 100% reciclable, se pueden hacer incluso con, se conocen acá en Perú algunos, este, algunas experiencias como las de Bacu, Zambet, ¿no? Este, cuando, que ahora están haciendo, qué sé yo, ollas, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Sin embargo, igual fue, este, hay una manera en la cual ustedes tienen que adaptarse, porque obviamente lo ideal no es que haya menos residuos, no es que haya menos residuos antes de que se reciclen y haya este tema de economía circular. ¿De qué manera ven ustedes el tema? ¿Están viendo el tema? Sí, mira, a ver, nosotros somos, para el tema de sostenibilidad, nosotros nos hemos planteado las, las preguntas básicas que uno se hace cuando tiene un tema estratégico como es el de la sostenibilidad. ¿Qué es el, el qué, el dónde, el por qué, el quién, el cuándo, ¿correcto? Que puede parecer muy básico, pero en realidad son preguntas que cuando tú las desarrollas, te das cuenta de por dónde ir más. Entonces, quiero empezar por el don. Nosotros nos hemos enfocado en el tema de la sostenibilidad, nosotros hemos visto o hemos descubierto, ¿no? O hemos aprendido que el tema, por lo menos en el sector industrial, nosotros estamos, es un sector de manufactura puro, que la sostenibilidad la podemos enfocar aguas arriba o aguas abajo. Ajá. Entonces, en el tema de, cuando llamo aguas arriba, hablo básicamente del uso de las materias primas. Nosotros usamos acero y usamos plástico, porque el acero es la parte principal de los envases y de las tapas, pero el plástico es la parte interior que sirve para sellar los productos. En el caso de las tapas, por ejemplo, tú sellas las botellas de cerveza, pero el acero no sella contra el plástico, contra el vidrio, perdón, sino hay un plástico interior que sella contra claro. Entonces, tenemos dos componentes importantes dentro del, digamos, del producto. A eso le hemos llamado aguas arriba. Y aguas abajo, ya le hemos llamado al proceso y al producto final, donde también podemos hacer, obviamente, tomar decisiones sobre el tema de sostenibilidad. Entonces, nosotros en este aprendizaje de hace muchos años, nos enfocamos en el mayor componente del costo del producto, que es la materia prima. El 60% del costo de nuestros productos es el acero. Entonces, nosotros, cuando empezamos esta gran aventura de la empresa Empacallín, que empezamos en el año 2000, pensamos cómo podíamos reducir el efecto de consumo en las materias primas. Y nos enfocamos básicamente en el consumo de la materia prima acero de la tapa corona, para ubicarnos de alguna manera, porque tenemos, obviamente, muchos productos. Y hemos logrado, hemos logrado tener en el mercado, ya actualmente, productos tapas que consumen 30% menos de ser. 30%. Porque es, que es relevante, ¿correcto? Porque 30, si tú me dices, vamos a hacer, a tener una reducción del 3%, del 10%, pero acá hablamos de reducciones del 30%. Y eso ha logrado un efecto doble, ¿correcto? Porque a veces las empresas industriales estamos en la disyuntiva, en la dualidad del costo o la sostenibilidad. Exacto. ¿Correcto? Entonces, y ahí viene, te podría, te lo podría hasta repreguntar, o sea, cuando tú haces una reducción de costos, no necesariamente afecta a la sostenibilidad, ¿no? Porque yo podría reducir costos de cualquier manera, ¿correcto? Sí. Es poco probable, en todo caso, o es más probable que si tú haces una actividad o una acción en la sostenibilidad, tengas un efecto relevante en los costos. ¿Qué ese ha sido el caso de nosotros? Nosotros hemos reducido el consumo de la materia prima, relevantemente, tanto en el acero como en el plástico. En el acero, 30%, y en el plástico, 50%. Esto lo hemos reducido a través de innovación, de innovaciones, y ahora Pacallín, PPP, tiene patentes internacionales, y nosotros licenciamos en Norteamérica y en Centroamérica, algunos de nuestros productos, que tienen un efecto, pues, muy relevante en el tema de sostenibilidad y, por ende, en el costo. O sea, tenemos un efecto doble, digamos, en estos productos. Por eso hablo de que nosotros hemos reducido aguas arriba, que es la parte que te acabo de contar, y aguas abajo también, porque en el tema del proceso, puedo decir con mucha satisfacción, nosotros reciclamos, por ejemplo, el 100% de nuestro plástico. Todo el plástico lo reciclamos al 100%, no me refiero a que lo reciclamos en una composición del 100%, sino que todo el plástico que sale lo vamos reciclando, lo vamos juntando, y lo vamos usando dentro del, digamos, del componente o de la materia prima nueva. O sea, el residual, la merma, ¿cómo podríamos decirle? De la producción, ustedes lo reciclan. Exactamente. La merma la reciclamos totalmente. Y es que hemos trabajado con nuestros principales clientes algunos proyectos, o estamos trabajando en algunos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, las tapas corona se venden en cajas, se venden en cajas de cartón. Se venden en cajas de cartón de 10.000 unidades. Cajas son de una sola vía, son one way. O sea, el cliente las usa y las bota. O las usa para guardar cualquier cosa, en realidad, pero no para, o sea, no se rehusen. Entonces, ahí viene un ejemplo clásico de la dualidad entre el costo y la sostenibilidad. Porque lo que nosotros hemos hecho es, le planteamos al cliente la posibilidad de tener una caja más robusta, le hace más cara, ¿correcto? Pero con la posibilidad de dar tres, cuatro o cinco vuelos. Con lo cual, al final, el costo final era más barato que tener una caja más barata. Entonces, ese enfoque de costos puro y duro, donde uno lo entrena, digamos, para que tú reduzcas el costo de tus insumos, de tus productos, etcétera, etcétera. Como en el caso del acero, por ejemplo, que lo hemos reducido a través del consumo, ¿no? Pero se ha logrado hacer toda la vuelta respecto a las chapitas. Por ejemplo, no estoy hablando de la caja, sino de las chapas y las latas, ¿o todavía es un desafío, me parece? Acá en Perú no hay tanto, ¿no? Eso es un desafío inimaginable porque, no te olvides, que trabajamos con productos alimentarios. Una tapa, a la hora que abres, ya la contaminas. Entonces, la única manera de recuperar es hasta pasar reciclando. Y eso es un proyecto que puede trabajar, en algunos países lo hacen. Sí, en España creo que tengo entendido que se hace. Exactamente. Yo te hablaba de la caja de cartón, que ahora estamos con un cliente, no puedo mencionar quién, haciendo pruebas de dándole la vuelta a la caja tres veces. Eso está bien, claro. O usando también grandes octavines, ¿no es cierto? Es un proyecto donde, digamos, lo despachamos al cliente, el cliente vacía el producto y nos lo retorna para volverlo a hacer. Estos octavines solamente son metálicos, entonces tienen una larga vida. Entonces, ahí tienes el componente de la dualidad, costo-sostenibilidad. A veces pensamos que la sostenibilidad va en contra del costo. El tema es que hay que cambiar la visión de ese costo y ver cómo lo recuperas, no bajando el costo per se, sino reusándolo muchas veces. Digamos, qué parte de la economía circular, por darle algún nombre a esta manera, digamos, de utilizar los insumos. Pero también hace falta, perdóname, concientizar al cliente tuyo, ¿no? Para que se pueda usar o se pueda tomar proveedores, como que tenga la misma filosofía de packaging, ¿no? Que seguramente hay más, para que pueda haber una trazabilidad de la filosofía, ¿no? O sea, si habla de trazabilidad, este, claro, hay muchas empresas que pueden decir, me invento, ¿no? Este, yo tengo un, un, una, este, un producto que de repente, pues, no sé, pues es una, una cerveza artesanal, ¿no? Que es, este, hecha con todo un proceso y apoyando a los pobladores, pero de pronto no tienen esa filosofía que tienen ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta tendencia de que todo sea trazable? Porque también eso están demandando los grandes capitales. Mira, absolutamente, es una pregunta súper interesante porque nosotros tenemos clientes de todos los tamaños, desde las grandes embotelladoras, cerveceras y de gaseosa, hasta los clientes más pequeños como los artesanales. En el caso de las grandes empresas, yo creo que estamos totalmente alineados con la visión y las políticas de sostenibilidad que tienen estas empresas. Y nosotros ahí no hemos tenido mayor problema para encajar, digamos, esta visión de sostenibilidad con nuestros clientes porque ellos están alineados totalmente en sus visiones con nosotros. Entonces, con estas empresas son las que estamos haciendo estas pruebas, por ejemplo, de rehusar empaque secundario, utilizar el término, ¿no es cierto? Que es el empaque del empaque, ¿no? Y para darle más vida útil y reducir costos eventualmente también, ¿no es cierto? Porque ese es el segundo efecto que tenemos en este proceso. Y con las otras empresas más pequeñas, ya el tema es más complicado porque obviamente depende un poco de la visión que tengas de la empresa, de la alta dirección. Cerveza artesanal suena como que orgánico, suena como que a un producto de mejor calidad, ¿no? Entonces, a veces sí puedes sintonizar con otras pequeñas empresas, pero también hay limitaciones en recursos, ¿no te olvides? Y la sostenibilidad también implica generar o ceder o dar recursos, correcto, para poder efectuar algunas actividades que requieren algún tipo de inversión. Entonces, ahí la limitación a veces no es tanto de la alta dirección o que la empresa no lo quiera hacer, sino también que son empresas muy pequeñitas, digamos que sobreviven en un mercado muy competitivo, de alto valor agregado, pero muy competitivo. Entonces, que es diferente a las empresas muy grandes donde hay presupuestos específicos para poder desarrollar este tipo de productos y puedes alinearte un poco más rápido con eso, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es cierto, o sea, no nos tenemos la suerte de que nuestros principales clientes son muy grandes, ¿no? Y están totalmente alineados, digamos que el 95% de nuestra venta está dirigido, en el caso de tapas, a este tipo de clientes, con los cuales hablamos básicamente el mismo idioma. Entonces, ahí no tenemos mayores problemas. Entonces, como que comentaba, en el Donde nosotros tenemos aguas arriba y aguas abajo desarrollando proyectos, o hemos desarrollado proyectos de mucho impacto, digamos en la huella de carbono, para ambas partes, ¿no? No solo para nosotros, sino también para nuestros proveedores, para nosotros y para nuestros clientes. Por eso, porque la reducción de consumo de la materia prima afecta a todo, ¿no? Nos afecta a nuestro cliente final, nos afecta a nosotros y afecta a nuestros proveedores también, porque compramos menos materia prima para producir la misma cantidad de productos, ¿no? Entonces, ese es el don. Cuando hablamos de qué, ahí nosotros siempre nos preguntamos, y hemos dicho que cuando hablamos de sostenibilidad, siempre hablamos de largo plazo. Claro. Nunca podemos hablar, no sé cómo enfocan el resto de empresas este tema, pero para nosotros, yo creo que tratamos más la sostenibilidad, más como un fin que como un medio. O sea, no es tanto una herramienta que tenemos que tener resultados pues mañana y mucho menos, ¿no? O sea, nos hemos enfocado más como una visión de largo plazo. Yo no conozco ningún ejemplo de sostenibilidad exitoso, por lo menos no en el país, donde tú puedas tener un resultado en el cortísimo plazo. Generalmente los proyectos de sostenibilidad son de largo plazo. Y si quieres decir que es corto plazo, pues ya te suena a greenwashing, ¿no? Sí, sí, es cierto. Porque no, sí. Este verano comenzamos y ya hemos logrado y somos los super ultra, pero no, pues la idea no es, la idea es que se sostenga en el tiempo. Por eso también viene el nombre, ¿no? O sea, tener la sostenibilidad, digamos, si la queremos dividir entre la sostenibilidad económica para una empresa, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social, ¿no? Todas juntas trabajando bajo la misma dirección, ¿no? Ahora, tú me hablabas del dónde, ¿no? Que les ha dado resultados económicos también y hablamos de sostenibilidad económica. Pero, ¿cómo hace la empresa para compartir valor con otros stakeholders aparte de sus propios clientes? Estamos hablando, por ejemplo, ser sostenible significa también darle un ojo a la gobernanza corporativa, tener una proyección, o ver incluso a los colaboradores. ¿Han trabajado ustedes esos aspectos? Sí, mira, nosotros hemos, la sostenibilidad hemos trabajado en base a tres principios. Uno es el control. O sea, tener el control sobre algunas, sobre algunas decisiones del hoy, ¿no? Que puedan tener un efecto mañana. Correcto, porque si no tienen ningún control sobre eso, en realidad no tendría ningún sentido, pues, tener o desarrollar algún proyecto que tenga algún valor para ellos. El otro principio que hemos desarrollado son los valores. O sea, pensamos que todos los proyectos de sostenibilidad tienen que tener algún valor compartido. Y eso vale para todos nuestros stakeholders. Correcto, o sea, vale para el directorio de la empresa, para la comunidad, vale para nuestros empleados, y vale para toda la cadena, digamos, que está alrededor de la empresa, le hacen los estés. Y el otro principio que hemos trabajado es la comunidad. La comunidad es, pensamos básicamente, que seamos parte de un grupo. Correcto, que comparta los mismos valores. ¿No es cierto? Y que trabajemos y que creamos en eso. ¿No? Entonces nosotros hemos desarrollado mucho el tema de concientizar a nuestra gente de la importancia de este tema, en el caso interno, digamos, del reciclaje, de desarrollar proyectos que tengan un efecto en la sostenibilidad, y preocuparnos más que por el costo, por el valor que le estamos dando al statewide. Por lo tanto, porque en nuestra experiencia, no sé si sea muy particular nuestra experiencia, pero en nuestra experiencia, la sostenibilidad y el costo son dos caras de la misma moneda. hemos logrado desarrollar proyectos de reducción de costo que han dado mucho valor a nuestros, a nuestros, digamos, al directorio, a los dueños, a nuestro personal, a la comunidad. Hemos desarrollado, por ejemplo, algunos, hemos desarrollado muchos proyectos, pues digamos, mejorando la rentabilidad de la empresa, proyectos de desarrollo con nuestro personal, correcto, para que tengan una mejor calidad de vida. Ah, por ejemplo, a ver si me das algún ejemplo específico con respecto a trabajadores y a comunidad, para poder entender mejor. Claro que sí, mira, con el tema de trabajadores, lo que hemos hecho es tener una presencia muy activa con las familias, para desarrollar las necesidades puntuales de cada familia. Y no hablamos de dinero, de incrementos de salariales, ni mucho menos, sino, por ejemplo, si una familia necesita un techo, recuerda que nosotros tenemos materiales de desecho. Ajá. Correcto, usamos acero. ¿No es cierto? Entonces, hemos desarrollado, hemos construido, por ejemplo, techos para nuestros trabajadores, hemos implementado baños, o sea, cosas que podemos hacer parte con nuestro material de desecho, correcto, y que en lugar de venderlo, al reciclaje, o a la chatarra, o lo que fuese, como lo llames, lo usamos en, digamos, mejorar la calidad de vida de los hogares de nuestro personal. Y tenemos mucho más material de desecho, con otro día, es que tenemos cartón, tenemos plástico, y tenemos acero. ¿Correcto? Entonces, esos son materiales que son, mano, digamos, materia prima, para hacer algunas mejores, obviamente, en algunos casos, no tan relevantes, pero sí importantes, ¿no? Para que la calidad de vida, nuestros trabajadores, vivan con nuestra propia mano de obra. ¿No? Y en el caso de la comunidad, hemos hecho básicamente lo mismo, por ejemplo, con las comisarías del sector, a la cual pertenecemos. ¿Correcto? Tratando de darles estos materiales para que ellos puedan también, digamos, reparar o desarrollar o mejorar en cierta parte de la infraestructura que ellos tienen en la comunidad. Pero dime, algún día, volviendo al caso de la economía circular, porque ustedes ya cuando pierden el control, cuando viene la contaminación, ya es bien difícil, por lo menos en este país, pero digamos que se pueden otros. ¿Algún día podremos nosotros lograr esa economía circular del acero? Este, para poder, ¿de qué dependería? Creo que es el curso del reciclaje de las autoridades para poder hacer de que esto se vuelva a fundir, quizás. Sí, mira, es interesante, yo hablaría de nivel, cuando hables, por ejemplo, de una economía circular en un hogar, digamos, es más manejable, porque depende, digamos, un poco de las personas que dirigen. Si eso lo escalas a una empresa un poco más grande, digamos, un restaurante o algo, podría ser también más manejable. Tendría más efecto en la comunidad o más efecto en el medio ambiente. Si lo hablas a empresas como nosotros, tendría más efecto. Pero el actor principal, creo que fue acá, es el gobierno. ¿no? Porque tendría que haber, pues, políticas, incentivos, y probablemente, no necesariamente monetarios, ¿no? Incentivos que permitan que haya empresa privada que pueda desarrollar estos proyectos, ¿no? Porque obviamente alguien lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Y no, no, tiene que haber, pues, una empresa, una entidad legal, algo que lo desarrolle y que lo ejecute de la manera, pues, más técnica posible, ¿no? Porque en realidad, también, no te olvides que no puedes rehusar cosas que están contaminadas, por lo menos, en alimentos, yo creo que si vemos a todos los actores en general, yo creo que la pregunta sería no si se puede, sino cuándo. Claro. De poder se puede, todo se puede, obviamente, como tú dices, hay experiencias en Europa y haciéndolo, pero el tema es básicamente cuándo, ¿no? Y eso va a depender mucho de la interacción y de la unión de todos los actores que tenemos que van desde el gobierno, de los ministerios, hasta, digamos, los hogares, ¿no? para poder desarrollar la infraestructura, para poder hacer cosas. No es fácil. ¿Y qué le toca, Alfredo, a los líderes, como tú, que ya tienen este chip de valor compartido y de sostenibilidad, para que esto pueda extenderse y esta filosofía pueda ser más general que una excepción? Sí, mira, nosotros, nosotros tenemos una visión bien particular, ¿no? nosotros pensamos obviamente que en el caso de la empresa, de nuestras empresas, depende básicamente de la alta dirección, ¿no? Y en ese sentido tenemos que involucrar pues a todos nuestros equipos de trabajo, o sea, los líderes no pueden tomar todas las decisiones porque eso nos daría una visión muy estrecha y por eso tratamos de involucrar a todo nuestro personal para tener una visión mucho más amplia de esta cosa. Entonces desplegar estas ideas, desplegar estos criterios afecta mucho, por ejemplo, lo que hacemos con los hogares o con las casas de nuestros trabajadores crea ya un poco de conciencia, ¿no es cierto? En las generaciones que vienen en los hijos, que vienen que estamos reciclando, que usamos esto, nuestros propios trabajadores que vienen que reciclamos todo, o sea, es un cambio de chip que como digo, siempre es de largo plazo, o sea, es iluso pensar que esto se va a hacer en uno, dos o tres años, yo creo que van a pasar probablemente generaciones, ¿no? Hasta que el cliente comience a ver esto como una cosa normal, natural, y hasta como un hábito, ¿no? Como un hábito, como una costumbre que vaya desarrollando estas costumbres desde las más pequeñitas hasta las más estructuradas que pueden partir del gobierno. Entonces, yo creo que los líderes ahí tenemos el papel básicamente de predicar con el ejemplo, predicar con el ejemplo no solo personal, sino predicar con el ejemplo empresarial, ¿no? En el sentido de lo que tenemos o tenemos la responsabilidad de dirigir empresas y tenemos que predicar con el ejemplo en el mercado, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros proveedores, hasta que esto comience a desarrollar cadenas, ¿no? De sostenibilidad, por utilizar un término, ¿no? Que se vayan implementando de a pocos y vender esta idea de alguna manera al mercado, ¿no? A las empresas. Bueno, muchísimas gracias. Fue Alfredo Merino de Packaging Perú en Negocios Positivos de Centrum PUC. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alfredo. Gracias, Mónica. Un gusto. injectaries, ¿no? ¿no? O no? O no? O no? ¿no? El interés El interés